para el mueble necesitas una hoja si tenés de dos colores entonces el color que te gusta atrás y el color acá adelante bueno me gustan todos los colores lo que pasa es que necesito otros y por eso entonces me traigo también la pinta de otro color pero si me hubiera pintado los brazos después para quitarme esto esto va a ser un problema pero mira lo que sigue ahora entonces el color lo deja atrás y vamos a doblar de esta manera doblan la horizontal en valle como el valle del caos tengo que ir otra vez al encuentro de este año pero les cuento este año tenemos encuentro acá en bogotá y acá en bogotá hay gente de todas partes y parece en algún momento que uno viviera en localidades negras allá en su hay mucho 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 afrodescendientes un saludo para ellos que hacen una rumba pero te nace lo que sigue ahora es esto ya tienes acá entonces tu hojita esto vamos a llevar este borde a la mitad aquí para abajo así listo ya lo va a hablar acá acá encima de la silla de la mesa para que me quede bien derecho y ahora me quede limpio todo todo el negro pero bueno no importa el negro un color bonito pero bueno después de esto tú le das la vuelta lo pone por aquí ten en cuenta que esto te quede por detrás para arriba para arriba porque todo lo que viene después de doblar esto acá la mitad o que acá se dobla la mitad se van las dos capas del doblez y acá tu marca entonces el doblez ves cómo te queda y acá volvés a hacer lo mismo ya llevas esto acá a la mitad hay canciones que nos hablan de la gente negra oye que chévere la salsa hay una salsa muy sabrosa que se llama las caras lindas de mi gente negra de ismael ribera se la recomiendo porque es bonito se siente chévere y además que ustedes son duros para bailar y más que yo porque yo bailo como la estatua de la libertad es posible bien lo que sigue ahora entonces tú coges acá perdón lo miro primero antes de hacerlo coge levanta esta capa y la idea es que esto lo pongas así eso lo hice bien ya estoy aprendiendo a trabajar sin mirar será que cuando me pinto de negro doble o mejor y haga lo mismo mira tú levantas esto aquí y lo aplastas lo aplastas así esta también es una invitación a que no discriminen a las personas de otro color en los colegios eso no se hace mire que hay aprenden más cosas los afrodescendientes son gente que sabe cosas muy chéveres y baila muy sabroso para que tú harás la cadera rota o la mueve muy sabroso yo no puedo ni simular como porque yo soy tieso de cadera pero mire lo que tenemos acá ahora es esto entonces lo que vamos a hacer ahora es meter acá está este doblez en valle y esto lo aplastamos aquí de acá como un cuadrito y pero espere que hay me cortó y aplastamos esto acá y esto que yo hago a este lado lo repetimos aquí también a bueno aprovecho y va a ponerme también este sombrero agradezco mucho a mi amigo william que fue el que me lo hizo que él trabaja con esos pitillos de papel periódico y le queda todo muy chévere lo pudimos haber pintado pero quería yo que se viera así para que se notara que era una artesanía pero cuando ya tenemos esto así pero te miro me acuerdo allá por lo que tenemos aquí está vivo es que no te gustan mis manos pero son manos lindas vean las manos lindas de mi gente negra todo lo que sigue ahora es esto mira esta esquina la vamos a doblar hacia afuera aquí y en la parte de acá también así bueno no es esto allí fuera más bien hacia abajo bueno tú lo entendés mejor que yo y acá doblamos esto entonces acá se ve de qué color me está quedando el mueble y acá lo mismo mira acá va a quedar azul el mueble yo creo que yo voy a terminar acá el taller voy a salir hablando así para ser gracioso o será que me dejo así pintado que pasará bueno lo que tenemos aquí ahora es que darle la vuelta a esto y vamos a doblar este borde para acá la mitad tú sabes que está bien porque te queda esto así mira te queda este piquito para casi lo hablaros por acá no te salía entonces no lo dobles porque te queda mal hecho de eso no se trata es que nos quede bien hecho a todos sin importar el color que tengamos de nuestra piel si seamos blancos amarillos rojos o negros hay unas historias lo más de bonitas de la creación la que te va a compartir hoy es una de ellas entonces ya quedó así entonces ya vamos a abrir el mueble mira y ahí nos quedó el color azul ver que va a quedar rojo entonces uno coge esto y lo jala para acá mira a la esto para acá y le das ahí la forma lo que pasa es que estas puntas son como la gente que no le cae bien la gente negra que dice que estas puntas son agresivas mira estas puntas son son como feas entonces para que no quede si no te van a picar con la origami que no no se trata entonces la idea es coger esta punta y meterla aquí por dentro y queda esto lo más de bonito mira lo mete aquí también que y ya tiene un sofá para la casa